¡Adelante Pancho Crán! ¡Adelante Pancho! 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 Voy por la calle, veo los chicos pasar pero con vos tu no hay ninguno igual ¡Oh, no! ¿Qué voy a hacer si no estás? ¿Qué voy a hacer si no estás aquí? Miro tus fotos y me pongo a pensar de qué manera yo te puedo encontrar ¡Oh no!